¡Vamos a King Street! ¡Dale una lección! ¡Hay jaleo en la casa de aduanas! ¡Venga, vamos! ¡Tendremos libertad! ¡Yo no aguanto más! ¡Eso lo tengo que hacer! ¡Hemos esperado demasiado! ¡Demos más lo que valemos! ¡Alguien ha de pagar por estos crímenes! ¡Haremos mucho sentido! ¡Vamos a los damos en el yugo que nos oprime! ¡Libertad sin frontales! ¡Libertad sin frontales! ¡Los nobles nos repagarán! ¡Han hecho algo por nuestro bien! ¡Lo repetiré! ¡Dispersaos! ¡Está prohibido congregarse de esta manera! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? ¡Este caos no traerá nada bueno! ¡Volved a casa y todo quedará perdonado! ¡Jamás! ¡No hasta que pagáis vuestros crímenes! ¡Sois unos cobardes! ¡No nos hais miedo! ¡Apuntáis a gente desarmada! ¡No tenemos miedo! ¡Allí! ¡Ese es... ...mi padre! Sí, lo que significa que habrá problemas. Necesito que sigas a su cómplice. La multitud es un polvorín. No podemos dejar que encienda la mecha. Pero... Pero nada. Haz lo que digo. ¡Vamos, cobardes sin agallas! ¡No te atreverás a disparar! ¡El Angosta! ¡Venga, dispara tu pequeña arma! ¡Ah! ¡Para tan cobarde, borracho y con cara de morido! ¡Me da lo mismo pegarle que te ardes, tí! ¡Mierda! ¡Fuego en el ayuntamiento! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no.